Simón Pedro igual ser discípulo que tocachaya Jesús y no ser discípulo que es más que el jefe sacerdote y no diga cala igual Jesús y pan y pacho y jefe sacerdote es Pedro Cágui Calteno y no diga y no ser discípulo que es más que el jefe sacerdote es más que el jefe sacerdote y el jefe sacerdote y pan calteno y no diga cala Pedro te acuerdas que está tan Pedro ayer te seis discípulos Jesús Pedro qué esto ayer ayer me pues secta es catca te equipa no guanime igual policías me está cuidar ojo y yo no diga cala igual que es más que el jefe sacerdote y que el jefe sacerdote y paga que está tan Jesús y que te está más allá igual ayer y discípulos me Jesús Cristo no te está hasta listas no chiquente no chipa ni tamaste y stopame igual panguey iteo pan y jono jerusalén como nos ccoa no chiquillo me igual te ni que está caer isto te gané este neta hasta ni si está tan y es nega kike y yo ayer me maquistó cante ni kisto y ayer me que matiste ni kisto Cuando Jesús dijo que los policías se cuidaron de ellos para que se deshacen y se deshacen y se deshacen y se deshacen. ¿Y cómo se pide a los jefes sacerdotes? Jesús dijo. Si se deshacen y 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 se deshacen. Y si se deshacen y 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 se deshacen. ¿Y cómo se pide a Dios? Si. ¿Y si? Si. Pedro dijo que allí se deshacen a Jesús, dijo. ¿Y si? mes igual que estás tan y te equipando one y jefe es para hacer dos temas y parientes no un tag y esquina gastas colosca pedro y ya ni me cita y gai guanto no ya hay pan huerto pedro quisto sega kismati igual y cuayata cuiga callo